Va El yo, el yo Muy buenas me presento, esta es mi audición Es un poquito de freestyle salido desde el corazón Todo para derrumbar aquel sistema opresor Con una sonrisa o con alguna otra expresión Porque es eso en realidad, lo que el freestyle me dio Un medio para poder expresar la sensación Y poder causarles a todos alguna ilusión Porque el freestyle siempre lo he llevado desde mi interior Pero bueno, eso de los géneros está muy mal La violencia la aborrezco, es una realidad Hombre y mujer, no nos deberíamos de pelear Nos deberíamos de apoyar para incluso generar más Ya espero que sea freestyle Lo que hagan los compañeros, lo notaremos todo el mundo Porque si quieren que les abra de paz Yo me podré volver Juan Pablo y ellos quedarán segundos Que buena, con esta me despido En realidad espero salir de entre elegidos Si no tendré que volverme un escritor como Octavio Porque la paz siempre la he llevado en mi apellido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!